¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Más te vale que te acuerdas. Que sí. Un año... ¡Hala! Hoy vengo a reaccionar. Últimamente me paso el día haciendo vídeos de reacciones, pero bueno. Pues me he enterado que la señora Gisela D.O.T., que en realidad yo no sé ni quién era, pero bueno, se ha hecho youtuber y que se ha hecho viral un vídeo que por el título a mí me suena muy interesante, ¿vale? Realmente yo tengo ganas de ver ese vídeo y como todo el mundo habla de él y lo quería ver, digo, pues me grabo viéndolo. ¿Cómo beber agua de forma divertida? Porque es algo que todos nos preguntamos y es una cosa que nos inquieta a todos, ¿no? Tú te levantas un día y dices, estoy harto de la rutina de tener que beber siempre agua de la misma forma, aburrida y seca y sosa. Quiero ser feliz mientras me hidrato. Entonces, pues, supongo que esta mujer dijo, ah, es un problema social muy importante y voy a solucionarlo. ¿Eso es un gato? Empieza copiándome. Empezamos bien, ¿eh? ¿Qué tal, Fighters? ¿Cómo estáis? ¿A qué estamos hablando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Fighters? ¿Fruites? ¿Frozens? ¿Cómo nos ha llamado? No estoy escuchando lo que dice porque estoy con el gato. Oh, se ha ido, ya no me interesa el vídeo. Bueno, ya está aquí mi reacción. Y el vídeo de hoy es para, bueno, para daros un truquito de cómo beber agua de una manera más divertida. Así que vamos con el vídeo de hoy que es cómo beber agua de una manera más divertida. Bye, Gisela. A ver, hija. Quizá no soy el más apropiado para decir esto, ¿vale? Porque soy yo como el ajo, ¿vale? Me repito y me repito y me enrollo mucho. Ya sabéis, cuando hago vídeos me enrollo como el ajo. Pero ha dicho, literalmente. Y he pensado que voy a hacer hoy el vídeo de cómo beber agua de forma divertida. Así que aquí va el vídeo de cómo beber agua de forma divertida. Y por si no os habéis enterado aún, el vídeo va de cómo beber agua de forma divertida. Dime ya cómo beber agua de forma divertida. Y deja de decir que vas a decirlo y dilo ya. Ah, hostia. Uf, voy a necesitar chocolate porque esto ya me está inignando. Oh, qué duro. Bye, Gisela. Por cierto, que eso no lo había comentado. A partir de ahora voy a hacer mis vídeos así. Hoy vengo a hacer una reacción a Gisela. Bye, Adri. Ponerme mensajitos de motivación en la botella. Pues he cogido mi botella. ¿Y qué hacemos? A la hora que nos levantamos, por ejemplo... Perdona, perdona, ¿por dónde la está cogiendo la botella? Dime un asa, la botella. Ocho de la mañana. Good morning. Pobrecita, está tan sola que se tiene que decir ella misma el good morning. Good morning en una botella de agua. Tenemos que bebernos el agua que tenemos hasta aquí. Pasado. Espera, ¿qué? Nada más levantarse así tiene que beber la botella entera hasta arriba. ¿Pero cómo quieres empezar todo el día explotando? A las 10 ponemos tú puedes hacerlo. Ah, no, no, me he equivocado. No es que se la beba entera, sino que se bebe hasta ahí y va bajando durante el día. Vale, 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 vale. Pero esto no es como limitarse mucho a la vida, quiero decir. Yo cuando voy a beber agua... Llamadme loco, eh. Llamadme... Es que a lo mejor soy yo que estoy loco. Cuando voy a beber agua, bebo la que me apetece en el momento. Hago glu, glu. Me apetece más, pues más. No me apetece más, pues paro. ¿Sabes lo que quiero decir? Aquí se está limitando. Dice, hasta las 8... A las 8 tienes que beber hasta aquí. Y a las 10 hasta aquí. Si tienes más sed, pues te jodes. Pues si tienes más sed, mala suerte. Aguantar hasta la próxima hora porque yo del pasado lo he decidido. Pero good morning, carita sonriente. ¿Hemos bebido todo esto? ¡Guau! A las 12 hemos bebido todo esto. Pues es lo que me voy a... De un... Sigue bebiendo. Eso es lo que me suelen decir a mí los amigos borrachos de fiesta. ¡Sigue bebiendo, sigue bebiendo! Y luego acaba todo como acaba. En comisaría. Y en el hospital. Y en el cementerio. En fin, sigamos. Siéntete. En mi caso, guapa. Otro trañito. Siéntete guapa. Porque así llegarás muy lejos de la vida. No tienes talento. Al menos para hacer vídeos no. No tienes... Agua, eh. Porque te he limitado a la que te puedes beber. Y aunque te estás muriendo de sed, no puedes beber más. Pero eres guapa. Eres muy guapa. Y eso te va a hacer que puedas llevar la vida con mucha dignidad. Seguimos 18 segundos a las 20. Resiste la tentación. A las 10. ¿Resiste la tentación de qué? ¿De beber más? Porque solo te dejo beber un sorbo hasta la próxima hora. Y cuando acaba la botella, eres el mejor. No estás ni manera para hacer... Eres el mejor. Te has bebido una botella de agua. Vas a llegar muy lejos en la vida. Porque además eres guapa. El que el día sea un poquito más llevadero. Esto de beber agua, que se me ha aburrido. Ah. Es que es un drama. Yo creo que estaba grabado otro vídeo antes de este. Pero ha dicho, no. No quiero ser tan negativa. Quiero ser más positiva. Entonces le dio la vuelta. Pero el vídeo que ya había grabado antes de este era así. Estoy muy rayada. Tía Chacha. ¿Por qué? ¿Por qué beber agua es tan aburrido? Llevo cuatro años y medio en depresión. ¿Por qué? ¿Por qué beber agua no me divierte? Es la actividad más esencial de la vida. Y es aburrido. ¡Eh! ¿Podría decir cómo beber agua haciendo divertido y llamándome guapa a mí misma? ¡Ay! Voy a cambiar el tono. Y así es como fue el proceso. Que el agua tenga un gosito un poquito mejor, que es ponerle unos trocitos de limón o de naranja. Unos trocitos de limón o de naranja. ¿Sabes que eso se llama limonada o naranjada o eso? Ya no es... Vamos metiendo trocitos. Así que... Ahí ya está. Vamos metiendo trocitos. Coge la naranja entera y la mete ahí. ¿Hola? ¿Esto es un trocito de naranja? Pues nada. Da igual, es guapa. Es guapa y ya está. El agua tendrá un sabor mucho más agradable. El agua tendrá un sabor mucho más agradable. Sabes que el agua no tiene sabor, ¿no? Quiero decir, no puede ser ni agradable ni desagradable. Lo que estás haciendo ahí no es darle un sabor más agradable, es darle sabor. Eso para empezar. Y segundo, yo no quiero beber agua con trozos pieles de naranja. Yo si quiero beber agua, quiero beber agua. ¿Por qué tengo que tener un trozo de naranja ahí metido en el agua? No, yo quiero agua, normal y corriente. Agua. Mira, agua. ¡Agua! Agua sin mierdas dentro. Yo hago así. Oh, vaya, me he aburrido mucho, vaya. Voy a estar todo el día deprimido porque he bebido un sorbo de agua y no me he divertido. Bueno, vale, que venga. Muy bien, maravilloso. Muy pronto en el próximo vídeo. Besos, fighters, y estamos en contacto. Permitidme que acabe mi vídeo de una manera, ¿vale? En fin, ya está aquí mi reacción de hoy. Yo creo que no hace falta decir nada, lo he ido diciendo todo sobre el vídeo. A ver, yo contra esa chica no tengo nada, ¿vale? Pero es que el vídeo lo siento mucho, da mucho de sí. De hecho, gracias, ¿vale? Por darme contenido al que reaccionar. Por cierto, un inciso, ¿vale? Que le he metido mucha mierda a la pobre. Voy a darle también visión a la parte positiva que le veo a esto. A ver, negativo no tiene nada, quiero decir, no le está haciendo daño a nadie, aparte de a sí misma. Pero bueno, en parte creo que la idea inicial está bien, ¿no? Porque lo que creo, creo, está bien la idea de crearse una especie de estrategia, por llamarlo así, para beber agua porque realmente es necesario beber bastante agua durante el día y hay gente que no bebe nada de agua y eso es malo. Entonces está bien crearse una estrategia para ir acordándote de ir bebiendo agua durante el día. Eso en sí está bien. Su manera de ejecutarlo, no tanto. En fin, nos vemos a la próxima. Si queréis que reaccione a algo más en mi canal lo dejáis en los comentarios. Y besos, fighters, y estamos en contacto. Y soy guapa.